Estaba por ahí, pero sí. Pregúntale a ella y... Coloca estos lentes aquí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Señor director, ¿no? Sí, doctor. Señor Rafael Casela, de... Señor Radio. Rafael Casela, un placer. Mire, vamos a grabar. Bueno, ya están... Sí. Mira, Mato, te quería explicar... Estas son las primeras entrevistas que vamos a hacer que son mini entrevistas. No, claro. Entonces, al final de la entrevista... Siempre le voy a preguntar al entrevistado cuál es la canción que lo empodera, que lo estimula para el rendimiento, para trabajar... A esta canción. Entonces, esa canción, para la postproducción, la colocaríamos de poner un pedacito al final, no para la entrevista con esta canción. Seguimos hablando, pero queda la canción que... Para darle un carácter también a los entrevistas... ¿Cuánto tiempo va a durar la entrevista? ¿Cinco minutos? Yo creo que... ¿Puede ser? Yo creo que es un término... No sé... Yo creo que es un término... No sé... Yo creo que es un término... Porque es un término... Porque es un término... Por lo menos lo de los micros suyos, que eran cuatro minutos. Ah, bueno. Entonces hacemos cuatro minutos igual de la entrevista. Cualquier cosa... O si quieres hacerlo cinco... Cualquier cosa... Por producción, la pueden cortar. No, pero lo hacemos cuatro. Entonces... Vamos a hacerlo... Entonces... Me habían hablado de unas sillas negras, pero no sé si... No, yo puse eso por mi referencia, pero no sé... No, no... Sería mejor si más alto, ¿no? Sí, eso te probamos. Eso las cambias aquí en el medio. ¿Sí? No, pero vamos a cambiarlas por las negras que las bajamos mejor. O sea... ¿Dónde lo pusimos referencia, pues? José... Ponemos las sillas negras y... De las cuantas... Es una sola entrevista. Es cinco minutos y ya... Son varios invitados. Son varios. Sí, son varios. Vamos a hacerlo hoy. Cuatro invitados. Cuatro invitados. Vamos a hacer toda la entrevista y dejámoslo al final, ¿no? Ah, al final del monólogo. ¿Tú la pusiste aquí de referencia porque quita la iluminación? Sí, tengo. Vale. Entonces, me llamo por allá arriba. Exacto. Te doy esa referencia que es lo único así fuera de... Claro, eso va a ser la coproducción. Pero para que sepas que... Sí, sí. Vamos a marcar eso. Fíjense. Como estés sentado en cámara, voy a cruzar. Si no estás sentado aquí. Es tu cámara. Es tu cámara. Es tu cámara. Es tu cámara. Sí, bien. Bueno, así lo voy a... Vamos a comenzar, pues. Vamos a comenzar, pues. Vamos a armar. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Buenos días. No te vas a sentar. Ok. No te vas a sentar. No te vas a sentar. Ok. No te vas a sentar. Ahí. No te vas a sentar. No te vas a sentar. Ok. Gracias. Aquí no es rea ponte, pero... Ah, pero ya oí. Señor Casero. Una novela. Gracias, señor. No, aquí está, no, para el monólogo, sí. Vamos a grabar el monólogo, es decir, si lo necesitas. ¿Qué pasó, pues? No, aquí el colegio, no, la coordinación es mucho. Eso es correcto, si no explicamos todo. Gracias. 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 Hola. Gracias. Bienvenido. El problema está en que no hay nadie en vestuario. ¿No hay nadie en vestuario? Que te abran desde aquí a la persona. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Y el monólogo? Al final. ¿Cómo vamos a grabar? Bueno, ya que lo tienes... Yo pensaba en comenzar con el monólogo, pero... ¿No hay problema? Sí, porque ellos tienen que ir... A los tres minutos le hago señas para reunir, para cerrar por el monólogo. Perfecto. Perfecto. Mira, otra cosa que nos permite... ¿Lo tiene bien puntuales, no? Sí. Otra cosa que vamos a hacer, una pregunta que yo voy a hacer siempre el invitado, es, ¿cuál es la música que podemos hacer para el power song? Ok, la compraducción. ¿No te viste cómo se ve el viento pasado? Lo vi, no estaba terminado produciendo. ¿Me voy a tomar el voto? Está bien, ya vio. Gracias, Carly. No, no, Carly, toque rápido, ya va. ¿Tienes la bebesita? Sí, vamos a dar entrevistas. Daylu, ¿alguien va a estar en la cabina? Anda para la cabina, pues, ya está más quieto. Dale, sí, sí, no está caballada. Listo. Ya podemos comenzar. ¿No se ve ahí eso? ¿Estas sillas son más cómodas que las veis? ¿Estas son más cómodas que las veis? No, me parece. A mí me gustan más estas, pero si el director dice esas, pues yo lo respeto a él también. ¿Tú? ¿Están cómodos ustedes ahí? Eso no importa. Eso es, gracias, ahí. ¿De acuerdo? Marta, dime. Y. Eso. ¿De qué me grabando? Silencio. Bienvenidos a Rebeza para todos el primer programa de Rebeza en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba a Rebeza todos. Y visitarnos en la página web de Rebeza para todos. Este programa se caracteriza por modelar conductas exitosas. Por eso, hoy vamos a conversar con el señor Rafael Cacela, director de TN Radio.com. Bienvenido a Rebeza para todos. Gracias a ti por la invitación, Rafael. Quisiera que nos indicara qué es para ti ser un emprendedor, ya que estás realizando este interesante emprendimiento. un proyecto tecnológico, una radio web con muchísimo éxito. ¿Por qué lo estás haciendo en este momento sin el que muchísimas personas piensan que es difícil emprender? Bueno, en efecto, no es nada fácil. En Venezuela, en el instante emprender, hacerse un proyecto de vender helado es difícil. Por eso, siendo honesto, y no por ser un profeta del desastre, es bien difícil. Sin embargo, en el caso nuestro, que es un caso de medios, para todo el que esté en Venezuela, tampoco es un secreto que cada día se cierran mucho más las oportunidades de medios. Si bien es cierto que en los últimos años ha habido un muy interesante, un canal de vía cable y todo esto, no menos cierto que señales de canal abierta como este, bueno, cada vez la cosa se pone un poco difícil. Las radios también tienden cada vez a ser un poquito más hacia una sola línea. En fin, yo vi interesante que en este instante, pegarnos a lo que es una movida mundial. No es fácil en Venezuela por un tema de tecnología y por un tema de idiosincrasia. En su área de confort siempre le gusta lo que ya conoce. Difícilmente va a lo nuevo, a lo que innova, a lo que viene de afuera. Pero bueno, en referencia a lo del emprendimiento, de un sueño a un emprendimiento, la diferencia es que vas por él. Si lo haces, si lo intentas. No solamente lo tienes en un proyecto y te lo sueñas en un papel y en una curiega. ¿Cómo construiste el equipo para hacer posible este rendimiento? Sigo construyendo. A diario nosotros seguimos construyendo y reinventándonos. Porque, insisto, no es tan fácil hacerlo aquí en Venezuela. Nosotros tenemos ya 16 meses al aire con un talento interesante. Entre los que están talentos conocidos, otros no tanto. Está Chia Bertonio, María Díaz Granado, Elio Gutiérrez. En fin, un staff bien interesante de gente que cree en el proyecto, que a diario trabaja por el proyecto y que hemos estado demostrando a lo largo de estos meses que sí es viable, que es rentable. Nosotros tenemos más de 70 anunciantes, cosa que cuando yo lo presenté en la primera oportunidad en la agencia de publicidad, bueno, era mucho más lisa que otros comentarios, ¿no? Pero, ¿cómo venciste precisamente esas dificultades que conseguiste en la camisa? Creyendo en lo que estás haciendo. Si tú no crees en lo que haces, puedes tener el mejor proyecto del mundo. Jamás va a funcionar. ¿Qué le dirías a un emprendedor que piensa que es difícil o que a veces se desanima a la hora de emprender? Cada paso que sea una piedra, triplica tu esfuerzo. Eso te dará buenos resultados. Y la otra cosa interesante para los emprendedores, y sobre todo para inspirar, ¿cuál es tu canción que te empodera? ¿Tu power song cuál es? En realidad no tengo una. Desde muy pequeño siempre me ha gustado la música. Lo que me voy es por algún estilo. Me encantan los reyes de non-blue, y en base a ello yo me concentro, me invento, voy un poquito más allá. Bueno, muchísimas gracias al señor Rafael. Gracias a ti. Director de teñoradio.com, que es un ejemplo de emprendimiento a seguir. Así que, emprenden. Soy Rafael Nieves, de tu experiencia para todos. ¿Cómo te dijo, Marco? ¿Qué tal? ¿Quién? Entonces son buenas por cadena. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero entonces te tienes que cambiar. Sí, sí, sí. Vale. Gracias. Hasta luego. No, bueno, gracias.